La magia de la Navidad llega con todo su esplendor desde la tierra tapatía, con el espectacular desfile Estrellas de Navidad. Martín, Frisbee, Desacados, Chao Mama, Jeans, Burbujas, Imanol, Kids y un extraordinario elenco reunido en un solo lugar para desearte la más feliz de las Navidades. Este domingo a las 10 de la mañana, desde Guadalajara, Jalisco, Estrellas de Navidad, por Unicable.